¿Qué es el líder que nos guía? Y somos todos cobardes si queremos. Entonces necesitamos no esperar que el líder viene de arriba, que nos guía, no. Cada uno debe empezar a travar en sí mismo para volverse líder. Y a veces los líderes nacen de las circunstancias. Gandhi no era un líder. Gandhi era un abogado en Sudáfrica. Mandela no era un líder. Mandela empezó su liderazgo a 72 años. Cuando mucha gente se empieza a jubilar. Y él lo sacaron de la cárcel para ser el líder y ser el presidente de su país. Y él terminó el apartheid. Ahora, es cuestión de cada uno de nosotros que deberíamos empezar a luchar. Aquí está un grupo de gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a crear este cambio? Por esto necesitamos conocimiento, entrenamiento, fuerza y mucho coraje. Porque eso es duro.